Yo de chiquita estaba muy de moda una violinista que se llama Midori que ahora debe tener un poquito más de 50 más o menos y tengo como muy presente, tuve la posibilidad de verla en vivo escucharla en vivo cuando yo era chiquita y estaba estudiando violín que pude conseguir ahí una primera fila en el coliseo y la verdad que yo ya la veía en ese momento, eran VHS ya me estoy deschavando la edad y veía los videos de ella